Voy a seguir desde otra tierra en tu lugar ¡Oye, Carlos Zapata! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí produciendo el nuevo éxito musical de Larry García en Dial Studios bajo la dirección vocal de nuestro amigo Diego Viral Muy contentos de poder participar en esta producción Este va a ser el primer tema Larry García, salsa de Colombia para el mundo Dice así Bueno mi gente, ya saben, viene mucha salsa romántica y con guapeo Bajo la dirección musical de mi hermanito Diego Camacho Bajo los arreglos musicales de Carlito Zapata Y bajo la dirección vocal de mi hermanito Diego Viral Oiga Kali, prepáresete que venimos con todo Adiós Adiós Gracias por ver el video.